Este viernes, las autoridades multaron a mujer musulmana por usar una burka en un centro comercial de la ciudad de Orzolm, Dinamarca. Fue así como se aplicó por primera vez la ley que entró en vigor el pasado miércoles y que prohíbe llevar cualquier elemento que oculte la cara en público, aunque no contempla expresamente el caso de los velos integrales islámicos. La norma también castiga el uso de barbas postizas, la medida ha generado malestar en la comunidad musulmana. La mujer, de 28 años, fue confrontada por la policía por vestir en público una burka, un tipo de velo que solo deja los ojos al descubierto. Los uniformados solicitaron a la mujer que se quitara la prenda o abandonar el lugar, por lo que la mujer musulmana se retiró de la plaza. Lo anterior luego de que la mujer discutiera con otra persona que intentó quitarle la prenda, un policía declaró que en la pelea, lograron despojar a la mujer de la burka, sin embargo, se lo volvió a poner. La mujer musulmana deberá pagar mil coronas danesas, 156 dólares, conforme a la nueva ley que rige en el país respecto a este tipo de indumentaria en espacios públicos. En caso de que la mujer musulmana no pague la multa, ésta podría multiplicarse e incluso terminar en un procesamiento judicial. La nueva normativa en Dinamarca ha sido calificada por organizaciones como discriminatoria. El miércoles, Copenhague, capital de Dinamarca, albergó una manifestación en protesta por esta ley. Varias mujeres acudieron con el rostro cubierto. Fuentes, Europa Press, RT Clarín Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Gracias!